hola chicos cómo están el día de hoy en Shaggy Online les voy a mostrar un juego nuevo que tengo que me gusta que se llama Stardent Valley o Village o Belay no sé así que nada Stardent Valley creo el nombre vamos a ponerle Shaggy el nombre de la granja vamos a ponerle bueno difícil de pensar vamos a ponerle valle nevado oh no ehhh cómo le voy a poner a la granja no sé algo rápido ehhh ehhh valle azul mi cosa favorita hurón perro gato perro gato perro gato perro gato al final lo dije igual al final lo dije igual no voy a poner el skip intro no sé cuánto dure el intro la verdad nunca lo he jugado primera vez que lo juego y para mi especial igual a mi especial ehhh como de nieto quiero que tengas esto quiero que tengas esto como que sello esta carta como sellada por decirlo por favor por favor por favor no no lo harás todavía ten paciencia ahora escúchame por favor un saludo la vida fue que llegue un día cuando te sientas como aplastado por la vida moderna y traerás brillo a la fe del crecimiento cuando eso pase mi hijo estarás listo para este regalo entonces pasaron como 500 años 20 años después ahí está la modernidad, ahí está todo el mundo cibernauta este tipo se chupa el labio y ahí estoy yo oja, oja, y ese tipo está muerto la vida es mejor con yo-yo, o yo-ya si estás leyendo esto es porque realmente necesitas un cambio la misma cosa que pasa a mí mucho tiempo atrás perdí lo que realmente quería en mi vida o no sabía lo que realmente quería en mi vida conectarse realmente con la gente y vivirla con la naturaleza entonces dejé todo y me fui a vivir a un lugar muy lejos dice el abuelo en la carta, ¿no? entonces parece que él hace lo mismo, o sea, a nosotros ojo, antes de hacer el intro, espero poder jugar algo el juego para no pasarme tampoco el tiempo estimado que siempre tengo pero es un juego que sí le quiero poner mucho, mucho énfasis y la verdad que quiero jugarlo bastante me recuerda a Harvest Moon, a Animal Crossing a un montón de sagas parecidas a ese tipo de juegos hola, you must be Shaggy, hola, this is Shaggy I'm Robin, the local carpenter Mayor Lou, soy Robin, como que la carpintera local Mayor Lou, send me here to fit you and so entonces el Mayor Louie me mandó aquí para poder encontrarme contigo you wait to me, o para mostrarte tu nueva casa, ¿no? bueno, no, él está ahí ahora mismo esperando tu arriba the farm right over here if you want me la gracia está acá, así que si quiere, sigue y acá está el precioso de los preciosos de los preciositos de los preciosos que muerden a todo el mundo y es el maravilloso hurón the farm right over here if you want ok, usted dice que lo siga, que mira acá está ahí y como esto me suele, sinceramente me da nostalgia es como que me recuerda mucho a Harvest Moon this is Ballet Food Farm este es del Valle Azul, que es el nombre que yo le puse la granja Valle Azul y acá tenemos una expresión de felicidad impresionante where the matters, ¿qué pasa? share my video over the world but there's something solo, yo sé sé que te sientes un poco sobresaltado pero todo, todo está bien con un poco de ocasión te dedicarás a limpiar y a dejar todo ordenado entonces por ahora está la cagada por la palabra principal pero bueno, vamos a arreglarlo entonces esto es tu nuevo hogar, le dice ah, they're a new farmer ah, este nuevo granjero welcome, I'm Louis, mayor of the Pelican Town hola, soy el mayor Louis como el alcalde de Pelican Town you know everyone been asking me for you sabes que todo el mundo preguntaba por ti if not every day that someone in this world siempre queriendo se mueve acá todo el mundo pregunta por ese tipo de personas es un gran reto, ¿no? como que para todos so you're moving to your grandfather old Catherine entonces te estás moviendo a la casa antigua de tu abuelo una buena casa, una casa bien rústica entonces supongo que con el tiempo la podría mejorar, obviamente no, esa es una gran forma de ponerla, una casa rústica entonces dice que con el tiempo debería arreglarla que por ahora se está como desarmando, ¿no? don't listen to hear no la escucháis a Chagi, just trying to make you disfair solo te está tratando de poner como molesto después de comprar upgrades y mejorar la casa como ya se están peleando entre ellas anyway, you must be tired from the long way or you should be tomorrow you want to explore pero dice, me dejes de estar cansado te voy a dejar descansar y ya mañana podrás ver si está en la ciudad entonces esta es la típica presentación de todos estos juegos como por ejemplo Harry's Moon que se lo sigo diciendo porque doy you have many things to sell just place in the box entonces dice que si tengo algo que vender puede ser que simplemente lo ponga en la caja que está acá que es esa y es como, como les digo Harry's Moon es un gran juego que a lo mejor mucha gente no ha tenido la buena onda de jugarlo entonces me regalaron unas semillas entonces voy a editar un poquito un poquito el tutorial voy a dejarla así como que a mi antojo en el sentido de de experimentar un poco y aprender solo porque ah ok, entonces me equivoqué me equivoqué porque lo que hace a esa mierda que ya la cagué porque la cagué o sea de hecho partiría todo el juego de nuevo pero bueno, no lo voy a hacer es que claro esa mierda que utilicé al principio es como para simple y llanamente por decirlo de cierta forma hacer el lugar donde vas a plantar tus choclillos o lo que fuese que vayas a plantar entonces voy a pegarle este árbol con mi hacha con mi hacha, hacha, hacha y ahí es genial me encantan los gráficos me encantan los juegos de pixeles sinceramente me fascinan o sea creo que últimamente están muy de moda mucha gente a lo mejor no toma apreciación al pixel art pero para mí son esenciales o sea parte de mi vida es jugar este tipo de juegos es como no sé es un arte sabes realmente hermoso entonces rápidamente hemos podido limpiar esto no entonces dice que la hacha no tiene aún la capacidad así que bueno no importa vamos a dejarlo ahí entonces voy a cortar esto no sé entonces sinceramente cuando ya tienes un pequeño conocimiento no soy experto porque obviamente no juego a este juego nunca pero cuando ya tenemos un poquito de conocimiento eh podemos como quedarnos el lujo de no leer eh las instrucciones lo único que quiero es poder no equivocarme soy bien perfeccionista en este tema no me gusta equivocarme entonces yo supongo que es algo así es ya las tenemos y si 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 tiene sentido o sea realmente no estoy tan mal supongo que lo que hice arriba se borrara con el tiempo no creo que se mantenga en la tierra o sea lo más probable es que en el paso de los días se borre que sería como lo bacán por decirlo de cierta forma entonces yo creo que en este episodio simplemente uff bueno me equivocé voy a dedicarme a a limpiar un poco mi granja y acuérdense que con esto o sea podemos vender eh todo esto que recojamos podemos venderlo eh y hay que ver si es que tenemos algún menú donde alguno de estos objetos pueda ser utilizado de alguna u otra forma la verdad no I don't know man a lo mejor hay un menú de crafteo quién sabe eh y si se dan cuenta tenemos noche y día ahí aquí sale me acuerdo que en Harvest Moon había un momento donde cuando trabajabas mucho 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 eh tenías como que el problema este de de que se cansaba entonces tenemos el bolso tenemos las como herramientas que uno va a poder ir mejorando el social cosa con supongo que puedes enamorar o casarte supongo este es el mapa ok ok eh y este es crafteo que es esto entonces esto de acá es como un tipo de suelo por decirlo de alguna forma o sea podemos hacer un suelo acá pero voy a juntar un poco más de madera porque vi ahí un cofre eh entonces supongo que el cofre no nos viene nada mal entonces pues voy a utilizar esto esta mierda supongo que esto también será como Harvest Moon en el sentido de que crecerá todos los días la la mugre parece que eso es como el cansancio diario si debe ser el cansancio diario veamos si es que ya tengo para si ya tengo para el chess que es entonces la piedra y eso lo puedo eso es como para vender entonces supongo que eso este es como un cofre yo el cofre la verdad que no no se a lo mejor acá ya estoy con el tiempo chicos así que voy a ir como poniendo mi cofre no puedo no me deja moverlo así que bueno ya estoy súper cansado así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like y comenten abajo y saben que abajo me da el inquisimiento del equipo le hacen clic y los vayan directamente a TGN desde ahí pueden suscribirse al canal y ya saben que también pueden ir ahí a TGN y ver si es que los aceptan como parte del equipo si ese fuera el caso ya saben no firmen de inmediato el contrato leanlo asegúrense de realmente estar firmando algo que ustedes desean firmar y no saben lo que y no saben lo que por firmen algo sin saber porque al final creo que es importante que ustedes te sigan algo y que le ha enviado el contrato todo es movible pero tengo que dar cuenta así que voy a pegar una siesta y hemos conseguido 72 euros ok entonces eso chicos eso ha ser por el día de hoy cuídense los veo próximamente en este increíble juego Straten Farm en Star Valley o lo que sea así que eso y con el paso del tiempo avanzaremos y veremos que más hay porAH finding fish finding cool stuff pero いく backuppers nos dice que tendrán unos backpacks unos bolsos en esa tienda los Will me están invitando a pescar así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya los veo, cuídense